El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó el uso del gobierno chino para combatir al coronavirus 2019-NCOP, con interferón alfa-2B, en el tratamiento contra la enfermedad. Desde su cuenta de Twitter, Díaz-Canel celebró el uso del medicamento cubano, que se elabora desde el 25 de enero en la planta china cubana Changhever, ubicada en la localidad de Changchun, provincia china de Jilin. Hasta el momento se sabe que ha logrado curar a más de 1.500 pacientes y es uno de los 30 fármacos escogidos por la Comisión Nacional de Salud China para curar la afección respiratoria. Interferón alfa-2B también se aplica contra infecciones virales provocadas por el virus de inmunodeficiencia humana, la papilomatosis respiratoria causada por el papiloma humano, el condiloma acuminado y la hepatitis tipos B y C, además en terapias contra diversos tipos de cáncer. A 27 días de que la OMS recibiera la primera alerta de la aparición de una serie de casos de neumonía de origen desconocido, las autoridades no han logrado detener ni mucho menos erradicar el coronavirus. Ahora, la epidemia está presente en 11 países de cuatro continentes. Bien, estamos aquí hoy porque saben que la provincia de Ontario informó a la Agencia de Salud Pública de Canadá que tenían un caso del nuevo virus corona. Canadá fue el país más reciente en sumarse a la lista, mientras que este domingo Estados Unidos confirmó un nuevo caso. Quinto contagio que llevó a las autoridades estadounidenses a organizar un vuelo para evacuar a su personal diplomático situado en el consulado de Wuhan, algo que podría concretarse este martes y a lo que también se sumaría Francia. El virus que ha terminado con la vida de 56 personas y contagiado a casi 2.000 tendría, según la OMS, una tasa de mortalidad de menos del 5% y no sería más potente que el síndrome respiratorio agudo severo, que mató a 774 personas el año 2003. Eso sí, pareciera ser mucho más contagioso, por lo que las autoridades temen que el número de casos siga multiplicándose. Según nuestra observación, la enfermedad puede propagarse durante el periodo de incubación. El periodo de incubación dura 10 días. El más corto es un día, el más largo es 14. Esto es muy diferente del SARS. Si bien el conocimiento sobre el virus es aún limitado, las autoridades chinas están cada vez más convencidas de que su origen podría provenir de los animales salvajes que se vendían en el mercado de Wuhan. El Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades Virales extrajo 585 muestras, de las cuales 33 fueron positivas. China prohibió su funcionamiento y la venta de animales salvajes de forma temporal. En los próximos 15 días, Wuhan debiera contar con dos nuevos hospitales y 2.500 camas para sobrellevar la crisis. Para eso desplegó a 1.000 trabajadores y 100 máquinas que trabajan sin parar para inaugurar el primero el 3 de febrero. Incluso la primera parte, el trabajo de nivelación de tierras, ya está listo. Así, los médicos podrán realizar un trabajo realmente aislado y eficiente con los contagiados. Desde el 29 de diciembre del año pasado, hemos acogido un total de 604 pacientes, de los cuales 154 fueron dados de alta y 31 perdieron la vida. Ahora hay 423 pacientes en el hospital. Algunos de ellos ya están relativamente estables. Y aproximadamente de 20 a 30 pacientes se recuperarán gradualmente y serán dados de alta en el futuro cercano. La provincia de Guangdong, la más poblada de China, decretó este domingo el uso obligatorio de mascarilla respiratoria a sus 110 millones de habitantes, medida que también se aplicó en la provincia de Hangi y otras grandes ciudades, además de Wuhan. La suspensión de transporte es otra forma que tienen las autoridades de intentar frenar la crisis. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en China anunció que comenzó a desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Con esto, China se suma a los intentos de los científicos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, quienes esperan tener una vacuna lista para ser probada en humanos en los próximos tres meses. Todo, mientras los especialistas en enfermedades infecciosas de la Universidad de Wuhan estiman que la epidemia alcance su pic alrededor del 8. de febrero.